No, yo tengo que hacer algo, sí, claro, porque es que, sí tengo problemas, es que la muchacha que limpia me llega todos los días tarde. Jefe, estoy aquí. Ah, ya llegó, déjame hablar con ella, que usted es una chingada. ¿Qué pasa, Chama? Estoy aquí limpiando. Sí, está limpiando, pero me está llegando tarde todos los días. Ay, jefe. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que antes, cuando estaba en la casa, que era cuarentena, yo estaba con mi hijo en las clases virtuales y ahora no puedo estar allá. Entonces yo necesito atenderlo porque usted sabe que eso necesita las clases dirigidas, está pendiente la computadora, el internet. ¿Y entonces qué me quieres decir? ¿Que el trabajo te está chingando todo? ¿Te quita tiempo con tu hijo? No, pero así como antes era más fácil. Claro, porque yo me imagino, yo me imagino que, como estabas en la casa, entonces, porque a veces no tiene que estar al lado de los chiquillos y eso. ¿Cuántos años tiene el hijo suyo? ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Cinco años? Está pequeño, entonces necesita orientación, orientación. Y no puede conseguir nadie que le ayude, bueno. No, no, ¿y con qué voy a pagar con el sueldo? Que yo me gano aquí tan poquito. Ah, ¿le molesta el sueldo también? ¿le molesta el sueldo? No, no, gano muy poquito. ¿Y cómo pago yo una persona? A mí me gustaría que usted me dejara más en teletrabajo, así yo puedo atender al niño y puedo hacer las cosas. Chama, chama, un momento, gano. O sea que, ¿cómo te voy a hacer teletrabajo si tú eres trabajadora mando algo? O sea, vas a limpiar en tu casa y aquí se me limpia esta vaina automáticamente. ¿Sabes qué? Váyase para Recursos Humanos, de una vez, ya, no me diga más de agua. Ay, no, no, jefe, mejor no, mejor, yo sigo limpiando. Déjelo así, gracias. Y mira que se me escapa de Recursos Humanos. Quiero morir, me van a llorar.